Vamos a hablar ahora del estilo tenuto. El estilo tenuto fundamentalmente se caracteriza como un legato, para lo cual vamos a utilizar movimientos fundamentalmente travel curvo y travel circular, pero también fundamentalmente vamos a utilizar el motus perpetuo, es decir, la misma velocidad de movimiento sin cambiarla. La diferencia entre el legato y el tenuto es que en el tenuto movemos la mano como si hubiera una resistencia del movimiento al aire, como si nos costara trabajo mover la mano. Y para hacer la demostración de este motus perpetuo vamos a hacerlo con el segundo movimiento de la Sinfonía Séptima de Beethoven. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.